Este es un día muy especial para todos, ya que en esta sencilla ceremonia reconocemos en cada uno de ustedes, nuestra familia ahí, su dedicación y esfuerzo en esta cruzada que desde hace seis meses han venido haciendo para contribuir y apoyar en el armado de notaciones alimentarias y en la entrega casa por casa en los 11 municipios de nuestro estado. Fue importantísimo para mí participar en la elaboración de despensas, ya que es una forma de cómo nosotros como seres humanos podemos apoyar a todas las personas que están en una situación muy vulnerable ante la contingencia del COVID-19. Pues agradecer al DIF estatal este gesto de reconocimiento a todos los voluntarios que se sumaron al armado de despensas durante esta emergencia sanitaria que nos ha afectado a nivel mundial. Esto habla del esfuerzo y del sentido sensible y humano de este DIF estatal y del gobierno del estado que encabeza nuestro gobernador Carlos Joaquín González. Muchísimas gracias.